Buenas tardes, mi nombre es Angélica de la Simón Bolívar, este teatro es del amor de los padres. Mis muñecos cuando los quiero, y mi perrita cuando me regaló mi papá, porque no me apresa nada de atención. Y mi bebé, de que mi mamá me lo regaló, pero no me apresa atención. Mis muñecos cuando los amo, para decirles a mis papás que gracias y les quiero dar un abrazo, pero ellos no tienen tiempo. Hola hija, ¿cómo estás hija? ¿Cómo te ha ido? Bien mami. Mi amor, estoy de afán, estoy de afán, voy con el celular, ¿dónde está? Hija, estoy de afán, juega tú, juega tú, chao hija, córtate juiciosa. Bueno mami. Mi mamá, ¿por qué no me entiendes nada de atención? Que juegue conmigo. Hola hija. Hola papi. ¿Dónde está mi amor? Bien papi. Mi amor, ¿usted vio los papeles míos? No, ¿cuál papeles? Ay, los papeles de trabajo, mami, ¿no los viste? No papi, pues con un ratito cuando viste. Mi amor, mami, no, mañana mi mamá, te lo prometo que mañana seguro, seguro, pues nos sentamos a jugar, ¿sí mi amor? Sí. Eso espera. Mañana, ¿sí? Pues. Chao hija. Chao. 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 Mi papá, yo quisiera que mi papá estuviera aquí jugando y no sabe, y no sabe que es una niña, no sabe que es el amor, y quisiera que mi mamá y mi papá estallaran acá. Y no, tiene un tiempo, ¿no? Te importa el trabajo y ya. Mami, ¿qué estás haciendo, mami? Amor limpiando la casa, mi corazón. Pero, ¿por qué se está un poquito limpia? Ay, amor, pero hay que mantener todo bonito, todo bien ordenado. Pues sí, mami, pero ahora tienes tiempo de jugar conmigo. Ay, mi corazón, tú sabes que no tengo tiempo. Tú sabes que no tengo tiempo. Para eso te damos tantas cosas. Mira, tienes mucho con tu hogar. Pero mira, mamá, que no me prestan atención, no me dan el amor suficiente. Ay, mi corazón. Es que siempre, papá, yo trabajamos mucho para mantener todo bien, mantener todas tus cosas, mi niña. Juegas bien. Sí, pero la juguetes. O la televisión. Pero los juguetes no me importan casi, ni la televisión. Lo que me importa son mis padres. Hola, hija. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Mira, mira, hija, mira, por aquí te traje este regalo. Para que no digas que juguemos contigo, no. Para que estés entretenida y juegues tú. Sí, chao, hija, disfrútalo. Mami, chao, mami. Buen, mamá. Gracias, mami, con la tablet. Ok, ok, disfrútala. Pórtate juiciosa. Ok, mamá. Bueno. Hija, ¿sí te gustó? Sí, mamá, es bueno, pero... ¿Pero qué pasa? Pero no juegas conmigo. Ay, mi amor. ¿Y hoy quieres trabajo? Tienes dormido. ¿Y hoy quieres trabajo? Sí, tengo trabajo, mi amor, tengo trabajo. Entonces mañana no puedes jugar conmigo. Sí, mi amor, tal vez, tal vez pueda jugar contigo. Pero, pero el jugar conmigo será por la noche, ¿cierto? Y ya quieres por el día. Bueno, por la noche ya estoy dormida. Pero no, no se puede jugar. Ay, mis papás, quisiera que jugaran conmigo o me llevaran al parque a jugar y que yo los vestigiera. Pero tienen mucho trabajo que hacer. Pero bueno, al menos sí me dan regalos, pero eso no importa. Lo que me importa es que me den abrazos y eso así, pero ellos quisieran tener la vida así. Hola, hija. Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien, papi. Sí, papi, ¿entiendes que puedes jugar conmigo, de comer conmigo? Comer contigo, mi mamá y mamá, pero coma mi mamá, estoy acá esperando una llamada muy importante, ¿sí? Coma mi mamá, que está mucho, mi mamá, coma mi corazón, que la llamada es muy importante en mi corazón, ¿sí? Ok, papi. ¿Sí, Aldo? Buenas. Eh, mamá. Dime, hija. Mami, ¿me puedes leer un cuento, por favor? ¿Un cuento? Sí. ¿A esto? ¿Por qué un cuento? Porque ya me voy a acostar a dormir. Hija, no tengo tiempo. Ay, mamá, pero bueno, ¿y qué vas a hacer? Eh, mami, me cuentas un cuento porque me voy a ir a dormir, por favor, por favor, por favor. Hija, Angélica, entiéndeme, no puedo, no tengo tiempo. Le voy a preparar la comida a su papá que ya va a llegar muy cansado del trabajo. Pero bueno... Haga una oración, acuéstate, acuéstate a dormir, acuéstate. Bueno, mamá, lo haré. Ay, ¿qué puedo hacer con mis padres? Esto no puede seguir así. Eh, ah, tengo una idea. Ajá. Mamá, ven, por favor, mamá, ven. ¿Qué pasa, hija? Ven. ¿Qué pasa, hija? Dime, ¿qué pasa? Te puedes sentar ahí. ¿Por qué? Te puedes sentar ahí. Sí, claro que sí. ¡Papá! Dígame, hija. ¿Puedes venir, papi? Por favor, papá. Ya, vengo. ¿Qué le pasó, corazón? ¿Te puedo sentar ahí a la sesquilla? ¿Por qué? Bueno, papá, ey, mamá. ¿Ustedes, ustedes, eh, por qué me dan tantos juguetes? Mi amor, es para que usted pueda jugar y se puede divertir. Ah, bueno, entonces, ¿por qué me tuvieron? Mi amor. ¿Qué preguntas es eso, mi amor? ¿Por qué preguntas eso? ¿Para qué me tuvieron? Pues, para amarte, para desquiladarte y compartir contigo, cuidarte, darte buenos ejemplos. Darte amor. ¿Y entonces dónde está ese amor? Ese amor tan puro que me tienen a mí. Mi amor, te da mi corazón. Pues, mira todo lo que te damos. Te mantenemos bien hermosa, todos tus juguetes, mantenemos la casa limpia, ordenada para que estés bien. Tienes juguetes, mira todos los que te la visito. Pero, pero los juguetes no me dan vida. Lo que me dan vida es ustedes. Entonces, ¿lo qué quieres? ¿Qué quieres que hacemos? Que me den el amor y la calidez que quiero tener. Es verdad. Es verdad. ¿Qué más le importa? ¿El trabajo o una niña tan bonita, bella como yo? Pero, el trabajo es muy importante. Pero, pero claro que tú nos importas mucho. Por tanto, Pancho. Claro. Y ustedes también, ¿cierto? Sí, hija. Qué, qué, qué pena, ¿verdad? Nosotros, nosotros nos ocupamos más con el trabajo y lo de la casa en vez de dedicarte el tiempo que tú necesitas. Necesitas de nosotros. Porque tú, 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 tú para nosotros es el amor y el amor de nuestra vida. Eres muy importante. Si, si yo soy importante para ustedes, entonces ustedes, ¿por qué no me importan a mí? Claro que nos importas mucho. Claro que nos importas mucho, mucho. Pero tienes toda la razón, hija. Y ahora en adelante, vamos a ocuparte mucho de ti. Voy a sacarte en el parque para, para correr bicicleta. Vamos a ponerte y prestarte toda la atención que tú te mereces, hija. Claro que sí. Te amamos. Te amamos mucho de ti. Te amamos. Te amamos. Y gracias. Gracias. Gracias por enseñarnos a ser buenos papás. Porque tú eres la que nos enseñan, hija. Te amamos. Te amo, mamá. Te amamos. Y sí debemos estar siempre humildes. Y este es el verdadero hogar. Claro que sí. Nuestro lindo, humilde hogar. Ajá. Con esta obra, queríamos desearles y decirles a todos los papás que en este momento y en este caso de pandemia, tenemos que dedicarle el tiempo necesario, el tiempo en todo momento a nuestros hijos, porque ellos dependen de nosotros. Claro que sí. Y ellos dependen de cada detalle que nosotros podemos brindarles a ellos. La confianza, el amor, el cariño, el respeto y el hogar. Y siempre estamos ocupados en tantas cosas, en el trabajo, en el corre-corre del día a día, pero hay que dedicarle mucho tiempo a nuestros hijos, mucho tiempo, siempre, en todo momento, porque ellos son el motor principal de un hogar. Los que los tenemos debemos de disfrutarlos, Juan Max. Muchos gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este teatro lo hicimos con mucho amor. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.